En otro tema de información, la Caja Nacional de Salud encontró como responsable a un médico neurocirujano quien almacenó un resto óseo proveniente de una paciente de la clínica alemana, esto en el Banco de Huesos del Hospital Obrero. Tras unas auditorías que desarrollaron a través de la Caja Nacional de Salud, se determinó que el doctor Vallejos realizó uso de confianza que le tenía el director del Hospital Obrero, donde le permitió realizar el almacenamiento de un resto óseo proveniente de una paciente de la clínica alemana en el Banco de Huesos del Hospital Obrero. Bueno, de los dos médicos detenidos, uno es el responsable, el que está siendo investigado en este momento. El doctor Rolando Mújica, que actualmente es el director del Hospital Obrero, han hecho uso, han abusado de su confianza, han llevado esta pieza quirúrgica a nombre de este médico, entonces el cual está también en investigación. Y seguramente una vez que concluya la investigación, ya se va a tener el resultado fehaciente sobre la responsabilidad o no de la participación del doctor Rolando Mújica. Para el gerente de la Caja Nacional de Salud, manifestó que este acto debe ingresar a un proceso sumario o administrativo, por haberse demostrado su directa responsabilidad en el caso del médico cirujano. Bueno, lo que corresponde es iniciar un proceso sumario. No hay una destitución directa en la institución, ya que estamos bajo la ley general del trabajo. Por lo tanto, el proceso sumario, una vez que concluya, ya nos pondrá como sanción que la autoridad sumariante determine, de acuerdo a la falta que considere. Entonces, hasta que llegue ese momento, sigue siendo funcionario de la institución. Además, el gerente de la Caja Nacional informó que estas denuncias no son políticas, porque se presentan como un posible acto de tráfico de pacientes.